El oso, que si bien está... Se le sienta encima. Quieta. El oso va diciéndole, bueno, parece que yo no quiero tanto. Yo quiero, pero no quiero tanto, no quiero tanta intensidad. Bueno, es un espacio de la organización. Tenemos a la hormiga, que es la trabajadora. Esa típica persona dentro de la red. Que trabaja todo el tiempo, está acá de la logística, listo. Necesitamos colgar un pendón, vamos y lo colgamos. Consigamos el martillo, listo, yo se lo consigo. Vamos a comprar los materiales. Lo estoy pensando precisamente en mi antigua red, donde yo sabía quién era ese personaje. Que está ahí, o sea, que no le gusta mostrarse. Que no está pues allá haciendo la relación social para conseguir... Para cerrar un negocio, para conseguir un contacto nuevo. Pero en el momento de la acción, está ahí con 100% metido. Y tenemos a la vejita. La vejita es esa polinizadora. Que lleva una idea por aquí, lleva una idea por allá. De pronto, también es muy conectora. O sea, se le ocurre que de pronto a esa persona que yo conocía ya le interesa ese tema. Pero vean que acá tenemos una persona que está haciendo eso. Entonces, venga y los conectamos. O llega y mira y dice, en este grupo, Bota esta idea y se va otra y bota otra idea. Está polinizando todo el tiempo. Ese es el rol de la veja. Entonces, es importante pensar que tenemos todos estos actores, que son varios. Ya ustedes querrán. Si es un detectamiento larredado, otros roles que les parecen importantes meterlos. Digamos, hay otras comunidades que hablan de las mariposas, porque, bueno, no sé por qué. No sé por qué. Por Instagram. Por pobre deano. Porque están ahí.